Entre todos somos Bolivia Que viva Bolivia, un aplauso para ustedes una vez más Y ya lo que todos estamos esperando esta noche Por lo que estamos acá presentes Es para ver a una de las bandas En los últimos años Han construido una trayectoria Que fue muy rápida No han pasado la celebración mucho tiempo Pero ya los chicos de Marijuana Son famosos internacionalmente Y es un honor y un placer Tenerlos presentes acá en Chicago Después de que el instante de la fila Por el estado de judíos Les llegó el turno de estar en Chicago Con nuestra comunidad boliviana Esperemos que lo disfruten Agradecemos al asentimiento Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros La verdad Por cada uno de ustedes Nosotros hemos puesto todo el corazón Para que este evento Sea realmente algo inolvidable Quiero Quiero agradecer Solamente voy a agradecer Muy poquito Voy a hablar muy poquito Porque si me quedo con el micrófono Me voy a quedar toda la noche Y pues Queremos bailar Y queremos amar la Juana Y queremos hacer mucho Y queremos que la vida Está conmigo Quiero agradecer En nombre De todo mi grupo A cada una Persona especial Para estar aquí en el evento Y además Quiero agradecer Exactamente a mi grupo Por su dedicación Y esfuerzo Para que este evento Sea un éxito Y para que todos ustedes Me disfruten aquí Nosotros no lo hacemos solos O sea No es el grupo De baile Que hace este evento Es cada uno de los miembros Los papás Los tíos Los sobrinos Los abuelitos Las mamás Todos los que Los que forman parte Del grupo de sentimientos Los que nos ayudan Gracias a ellos Gracias a las novias Gracias a las novias Ustedes tienen Es esta noche Todo lo que ustedes Están viendo Están viendo flores Están viendo abuelos Todo Cada uno de ellos Ha puesto un poquito De su parte Y quiero agradecer A todos A todo A todo el grupo De sentimiento boliviano Gracias por esta noche La verdad que Han puesto mucho Mucho para que Sea todo un éxito Un aplauso Un aplauso Para el grupo Sentimiento boliviano Pero En todo En todo En todo De todo mi grupo Tengo que agradecer A una persona Muy especial A la que nos da El empuje La fuerza Y además La que nos ayuda Y bueno Nos enseña A mostrar En alto Muy en alto Nuestro país Ella Todo Todo Su entén Pese a que tiene Dos trabajos Pese a que tiene Dos jóvenes Que tiene que Llevar Para ti Para allá Realmente Cecilia Gracias 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 Estamos aquí De verdad De corazón Por el grupo Frank Frank Para que Quien se llamaba A Martín No Vález Ella es Un Están Dime La representación De De Todo Paso En este 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 Al grupo Joven Desacimiento Boliviano Los que Pongen Todo Su Empeño Para Que Hagan Su Corografía Ellas Mismas Hacen Su Corografía Ellas Mismas Hacen Sus Horarios Para Poder Practicar Y Para Presentar El Tremendo Show Que Ellas Hacen Cada Vez Que Van A Una Presentación Quiero llamar Eduardo No 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 Te voy a Eduardo Amado El Representa A Los Varones Que Como Las Mujeres Ellos Mismas Hacen Su Propra Corografía Y Quiero llamar a Guido Román y a Erika Ellos son parte de la familia presentimiento No bailan No van a las reuniones No van a parte Pero cuando tenemos un evento ellos están ahí y van a beber el tremendo trabajo que él ha hizo para esta nación En este momento van a ir a traerlo Guido De agarrar el pastel por favor y el pastel la torta el cake para que vean que esta niña la novia de este caballero hizo este regalo al grupo de sentimiento boliviano y bueno no puede faltar Cecilia para que venga aquí en representación de todos nosotros de todo el grupo apagar la velita de los tres años de la fiesta de sentimiento boliviano Cecilia es Cecilia es la que permisa e impulsa a todo este grupo ella es la coreógrafa es la directora es la regañadora pero es la mira de todo el grupo de sentimiento ya pagaron javier de ya 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 ok ahora si esa era la representación que queríamos darles y gracias a todos ustedes por estar aquí para para festejar no con el grupo sentimiento sino con la familia sentimiento muchas gracias y que se empiezo a bailar tengo en el alma el brujo de morir por mis venas corre el rojo amarillo verde que son los colores de mi patria porque soy boliviano por siempre y con sentimiento boliviano ¡Ah, sí, no más! 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 No sabes que tengo roto el corazón Por tu engaño pagarás Te toca llorar Ahora vienes tú a pedirle perdón Después de que ya no quieres más de mi amor No sabes que tengo roto el corazón Ya en tu engaño pagarás Te toca llorar Ahora vienes tú a pedirle perdón Después de que ya no quieres más de mi amor No sabes que ya no quieres más de mi amor Tú no sabes que ya no quieres más de mi amor Gracias, gracias 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 Gracias, gracias